Tu naciste de un sueño, un dulce sueño Te uso Dios para yo ser feliz, estoy convencido hoy más que nunca Te quiero a ti mujer y yo me siento tan dichoso, todavía me traes loco Por mi querer, tu eres la luz que alumbra mi existir Yo te necesito, te quiero a ti mujer y hoy te vengo a dedicar Mi canción te voy a brindar, las gracias quiero dar, por tanto aguantar Hoy te vengo a dedicar, mi canción te voy a brindar, las gracias quiero dar, por tanto aguantar Yo me siento tan dichoso, todavía me traes loco Tu querer, tu eres la luz que alumbra mi existir Yo te necesito, te quiero a ti mujer y hoy te vengo a dedicar Mi canción te voy a brindar, las gracias quiero dar, por tanto aguantar Hoy te vengo a dedicar, mi canción te voy a brindar, las gracias quiero dar, por tanto aguantar Hoy te vengo a dedicar, mi canción te voy a brindar, las gracias quiero dar, por tanto aguantar